¡Bienvenidos al primer Open Music del año! ¿Están listos? ¡Sí! Nosotros estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros este día tan especial. Este Open no va a ser cualquier Open, ok? Va a ser un Open muy especial porque vamos a tener grandes sorpresas y aparte, ¡muy buena música! Bueno, quisiera un fuerte aplauso, por favor, para el mejor bajista del mundo entero. ¡Él es Nico! Y también, también tenemos al mejor baterista del universo. ¡Un fuerte aplauso para Pedro! Como ustedes saben, nosotros somos la Roller Band y hoy, ¿vieron que les dije que teníamos varias sorpresas? Pues esta es una de ellas. Tenemos un invitado muy especial, así que quiero un aplauso muy grande para una persona que todos queremos mucho. ¡Él es Mateo! Al verte algo está mal Me gusta si no, no No entiendo Si siempre fuiste tan distante Tan arrogante Te acercas Y me cuesta hablar Me mires si no, no Y pienso Si es verdad lo que siento Solo un momento Esto es amor, no es una señal Para escaparle al miedo No puedo evitar mi estupidez Este no soy yo, no No digas nada Solo tómate un tiempo Un tiempo de amor Ya no preguntes más Y cierra los ojos Sentir es mejor Quizás sea el momento De tomar un tiempo Un tiempo de amor Un tiempo de amor Conectas en otra realidad O es mi percepción Te pienso Y ahora me culpo por dentro Y me arrepiento Yo entiendo Que no puede más Esta situación Si eres Conmigo Tan imposible Inaccesible Esto es amor, no es una señal Para escaparle al miedo No puedo evitar mi estupidez Este no soy yo, no No digas nada Solo tómate un tiempo Un tiempo de amor Ya no preguntes más Y cierra los ojos Y cierra los ojos Sentir es mejor Quizás sea el momento De tomar un tiempo Un tiempo de amor ¡Hermano! ¡No me crees, lindo! Si me voy a parar en la inauguración Y así va a cantar este voz Bueno, ya Nastón, qué bueno verte ¿Cómo estás? Me tengo que ir a cambiar Porque después no le importa Qué bueno verte ¿Cómo estás? Qué bien ¿Cómo estás? ¿Cómo te extrañamos? ¿Todo bien? Nastón, qué sorpresa Ay, me hice Oxford Para ver a Nina ¡Qué romántico! ¿Es verdad? ¿Volviste solo por Nina? ¿Cuánto tiempo te quedas? Para, vamos en orden ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿Volviste solo por Nina? Y es verdad que Nostro No deja de hablar de Jajate Sí, eso es cierto, ¿eh? Esto no cambió para nada No sento mucho